El poblado de Gambié, asentado sobre parafitos en el lago Nocue, cerca de la ciudad de Cotonou, en Benin, está formado por más de 20.000 personas que viven en perfecta armonía con los caprichos del agua. En Gambié, todo ocurre en torno al agua. Vivir sobre el agua es fácil, igual que sobre tierra firme. Julieta Bocún tiene 45 años, cuatro hijos y una docena de nietos. Trabaja en el mercado flotante de Gambié, donde cada mañana desde su canoa, vende verduras, jabón, plantas medicinales, telas y otros productos que compra en tierra firme. Sus hijos son pescadores y su marido, Benoua Bocún, es uno de los once principales del Consejo de Ancianos de los Tofiné, etnia a la que pertenecen. Gambié sufre en la actualidad graves problemas de supervivencia. Para proteger a Cotonou de las inundaciones, el gobierno francés durante la colonia hizo perforar la lengua de mar que separa el lago de la tierra firme. Como consecuencia, desde entonces la marea provoca la entrada de agua salada en la laguna y la desaparición de muchas especies fundamentales para la supervivencia de los habitantes del lago. Las subidas y bajadas constantes de las aguas provocan daños en las construcciones de madera y palma. La población crece sin medida y la dipteria, el tifus y el cólera aparecen a menudo. Todo ello está degradando de forma dramática la forma de vida de la llamada Venecia africana. En el centro de la aldea se levanta una estatua de Acbodobé con las llaves de la ciudad en la mano. A él se atribuye la creación de Gambié. En el siglo XVII la tribu de los Tofinú se vio obligada a huir de las poderosas tribus Fon y así escapar del canibalismo y la esclavitud. Este éxodo les llevó a ocultarse en los pantanos, donde los guerreros Fon, temerosos del agua, no se atrevían a entrar.